¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en un vídeo que se pone hasta la piel de gallina, los pelos de punta. ¡Wow! Hace muchísimo tiempo que no traía este vídeo y es como una segunda parte de un vídeo que subí, nada más y nada menos, casi dos años. 2 de junio de 2018. Este vídeo que yo video-reacciono a esta madre y esta hija. Como baila, mira. Navegando por internet me he encontrado este canal de esta madre y esta hija que ha crecido muchísimo. Pero es que está embarazada. Es que está embarazada y he dicho, Dios, tengo que ver yo este vídeo para ver cómo baila ese bebé dentro de la barriga. Creo que ese bebé ya ha nacido. Me diréis, pero Anielo, ¿cómo sabes que el bebé ha nacido? Más que nada porque me meto en el canal y hace un mes pues tiene el blog del parto del nacimiento del bebé. ¿Sabéis? Está la madre ahí pues con el bebé. No creo que haya tenido de repente a dos. Vamos a ver este baile. Por cierto, la canción estará distorsionada. ¿Por qué? Porque tiene copyright. Entonces pues estará distorsionada para que no tenga copyright. Así que, pues bueno, no es tan importante la canción, más importante cómo baila, que es una maravilla. Que por cierto, la niña ha mejorado muchísimo. Cuando videoreaccionamos hace dos años ya bailaba bien la niña, pero actualmente baila impresionante. Claro, como la madre está embarazada pues no puede bailar tan bien. Es que es una locura, ya lo veréis, ya lo veréis. Dejaré en la descripción mi vídeo antiguo por si queréis echar un vistazo. Pero fijaros, ¿eh? Fijaros, ¿eh? La vestimenta es una locura, también me flipa. Es que claro, a ver, la madre está embarazada y no puede hacer pues esos gestos, ¿no? Que entonces a lo mejor el bebé sale volando. Pero la cara que puede la niña, o sea, cómo se mete en el papel cuando baila es impresionante. Fíjate la cara. Es que mola muchísimo, porque cómo se mueve, es que es impresionante. Es que fijaros, ¿eh? Fijaros la barriguita. Fijaros la barriguita, ¿qué bebé va a tener ahí? El bebé, cuando salga, cuando salga, va a empezar a bailar en plan... ¡Eeeh, hasta aquí, huevo, bro, no! Seriedad, por favor, ¿eh? Un poquito de seriedad. Vamos a ver ahora un top 10 de los mejores bailes del 2019. Esta madre y esta hija. Lo mismo digo, estarán modificados las canciones para que no tengan copyright. Fijaros, fijaros. Me encanta esa ropa con flecos. Es que está muy chulo, tío. Mira, ahí no está embarazada, o sea, que podemos ver que bailan muy bien. Mira. Es que... Es impresionante que la niña es chiquilla. ¿Cómo baila? Es que baila, para mí, casi mejor que la madre. Porque, aparte por las caras que pone, no sé, es que tiene una flexibilidad. Mira. Es que mola muchísimo, ¿eh? Está genial, está genial. Que tiene, que tiene, que tiene, que... Es que, fíjate. Es que mira la cara que pone, tío. Mira la cara que pone. Es que es lo mejor. Es que se lo cree muchísimo que entre tanto en el papel. Mira, mira. Mira. Está chulísimo, tío. Uuuu. Madre mía. Hago yo eso. Hago yo eso. Hago yo eso. Madre mía. Y es que una pierna me sale por un lado y la otra para otro. Venga. Me flipa. Uuuu. Es que mira la ropa. Es que mira la ropa. Aquí ya está embarazada. Se ve ya. Uuu. Es que yo imagino el bebé dentro, en plan, ahí. Vamos, madre. Vamos. Uuu. Ha hecho el gesto ahí, ¿no? De Karol G. Bueno, como sea. Es que está chile, chile, tí. Es que está chile, tí. Nos acercamos ya al top 3, ¿eh? Pero es que encima ya no solo en la ropa, sino también en el pelo. De repente se han rizado el pelo, pero las dos. Es que no se han rizado el pelo, no solo en la ropa, 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 no solo en la ropa. Vale, 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 vale. Este ya es el top 3. Este ya es top. Vale, top. Gracias. 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 Vale, top 1. Yo estoy nervioso ya. Yo estoy hasta nervioso. Top 1. Uuu, la de Rosalía. Vale, 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 vale. Bien. Muy bien, ¿eh? Uuu. Ta, ta, ta. Uuu. Con altura. Guau. Ese paso me gusta, ¿eh? Es que fíjate, por favor, la cara de la niña. Yo siempre lo estoy diciendo, pero es que te miro así. Como si fuese Rosalía, en plan. Esperamos que hayáis disfrutado de este top 10 de los 10. ¿Qué le he escuchado hablar? Quiero escucharle hablar, ¿por qué? A ver. Los bailes que más os han gustado del 2019. Sí, sí. Nada, os deseamos muchísima suerte en este nuevo año, el 2020. Y, Kitty, y, Kitty, de verdad, por favor. Vamos a hacer una cosa. Quiero meterme en el canal, en el canal suyo. Ordenar por más antiguo. Y quiero ver el primer vídeo que ellos grabaron bailando. Porque tiene que ser una maravilla esto. Hola a todos. Hoy estamos con un nuevo vídeo. Súper, súper, súper. Y mira qué pequeño, tío. Chulo. Porque tenemos... Qué cosa más bonita, ¿eh? Qué cosa más bonita. Cómo he mejorado bailando, ¿eh? Cómo he mejorado bailando. Dios, Dios, Dios. Qué guay, tío, qué guay. A mí me flipa, tío. A mí me flipa todo. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo y que lo veáis con un pedazo de like. Antes de despedir el vídeo, me gustaría que Alexa nos contaste... Nos contaste un chistecito para despedir el vídeo. Alexa, Alexa, cuéntame el mejor chiste que sepas. Un hombre se está mirando al espejo y le pregunta a su pareja. Me seguirás queriendo el día que esté viejo y calvo. Y le responde, ya lo hago. Es gracioso porque está viejo y calvo y se quiere que... No tiene gracia, no tiene gracia. No sé a quién quiero mentir. Gente, si te ha gustado, like es bonito, suscríbete para más. Un beso y un abrazo. Te quiero yo, no, Dios. Hasta luego. ¿Quieres despedirte también el vídeo? Venga, pues, despedir el vídeo. Y hasta luego, chao, chao. ¡Aaah! Entonces, gente, me gustaría recordaros que aparte de Instagram y Twitter, tengo TikTok. O sea, si queréis, seguidme en TikTok que subo... Bueno, voy a intentar subir cada semana al menos tres TikTok. A ver si me pongo a tope porque me flipa esta red social. Y lo dejo en la descripción, mi TikTok. Aparte, me podéis seguir porque es Mayanielo. ¿Vale? Así que nada, que tengáis buen día. Y hasta luego, chao, chao. ¡Suscríbete! 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 Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!